También hay una igualdad, que la violencia va a asociar contra la violencia machista, que el maltrato global es violencia. Es un hecho de marzo diferente, pero yo creo que es uno de los más importantes que nunca, porque además de toda la reivindicación que hemos tenido y todos los motivos que tenemos de todos estos años anteriores, pues además se acentúa con la llegada de la pandemia, que también ha hecho que las consecuencias que tiene la pandemia en la vida de las mujeres hayan acentuado todos esos motivos. Desde el Ayuntamiento hemos preparado una serie de actos, más que de actos, de actividades. Desde el área de Infancia y Juventud se ha preparado un cuentacuentos, tanto para el día 6 como para el día 13, que en la página del Centro Joven está toda la información, cualquiera puede entrar y poderse informar. En la biblioteca se va a hacer una exposición bibliográfica de libros, de novelas, de ensayos, de autoras, todos relativos a la igualdad y al feminismo. Desde el área de Igualdad habréis visto que se han pintado diferentes frases relativas a la igualdad en diferentes pasos de cebra, concretamente en los pasos de cebra que están cercanos a los centros educativos, a los cinco colegios y también al instituto. Frases que hemos llevado en la Comisión de Igualdad y que ha sido un consenso entre todos los grupos municipales, y eso me parece importante porque al final es una manera de adquirir ese compromiso como ayuntamiento y también para remar hacia la igualdad de manera colectiva. También se va a hacer una exposición en la calle que se titula Las Olvidadas, que consta de unos paneles que se van a colocar en diferentes puntos de nuestra ciudad, también de Balmuelipu y Moreno. Es la vida de 20 mujeres olvidadas a lo largo de la historia, pero que todas han tenido un papel muy relevante, han sido matemáticas, científicas, periodistas, etcétera, de nuestro territorio, de Aragón, pero también hay algunas que son del territorio del Bajo Aragón y eso creo que es importante, el conocer a todas esas mujeres que han hecho una labor fundamental en nuestra historia y que al final no conocemos sus vidas y su biografía. Para finalizar, el día 8 de marzo leeremos el manifiesto, la Comisión de Igualdad en la Plaza Joaquín Costa, donde se van a mantener todas las medidas de seguridad que exige la crisis sanitaria y yo hago un llamamiento a la ciudadanía a que ese día tiña sus redes de feminismo, de igualdad y las cosas, este año no podemos hacerlo manifestarnos y reivindicar nuestros derechos en las plazas y en las calles porque no nos lo permite la crisis sanitaria, pero sí lo podemos hacer en nuestras redes y en todos los recursos que tengamos en nuestra vida diaria.